Como unos caballotes, yo y Reynaldo, mira, mira para acá, mira lo que cogió este loco. Mira lo que cogió el rey. Ay, chorreito, estás loco, brother. Te va a morder, brother. Aquí estamos. Aquí estamos, mira, los mejores empleados, yo y Reynaldo, papá. Este tipo es un experto cogiendo esa cosa, brother. Mira los dientes. Mira los dientes. Mira los dientes. Aquí hay cuatro. Espérate, para que tú me grabes ahora con el niño. Espérate el espi, el espi encima. Esto está muy loco loco. Y falta. esta buena para hacer un guiso esta grande viste va a salir a mi me voy a grabar sin gorra